... Estamos con Darío Braus acá en medio de la locura de 18.000 personas que van a correr los 21K de Buenos Aires mañana y él, esta locura de 21K es el 10% de lo que va a hacer él que se va a correr 246 kilómetros a Esparta. Así es, estamos preparándonos, vinimos a hacer esta prueba, a buscar un poco de calidad, de velocidad, los últimos entrenamientos para ir a correr el Espartatlón. ¿Cuándo es? El 27 de septiembre de ahora, de este año. Claro, estás a un par de semanas. Estamos a 15, 20 días, hoy justito 20 días de largar la prueba, una de las carreras más largas también. Nos contaba recién Darío que tiene, por ejemplo, fondos los fines de semana de 15 horas. Sí. ¿Cómo son los entrenamientos en medio de una jornada? Casi que te pasás del día entrenando. Sí, en realidad las horas de mayor volumen se trabajamos con carga y con descarga y la mayor fue de 15 horas. La dividimos en dos y siguiendo toda la noche, corriendo, entrenando toda la noche en mi ciudad. Y vos en Olavarría tenés además un laburo, no es que estás laburando de esto. Sí, 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 sí. Tengo una peluquería y trabajo y de eso se trata el ultramaratón. Sabemos que es a fuerza de cabeza y de pulmón y de ver los horarios en qué momento poder entrenar. Vale cantidad de horas. Claro, me imagino que tenés que tener una grilla muy ordenada porque, ponele, seis horas de laburo, comés, dormís y ya casi que no te queda tiempo para los entrenamientos largos que tenés vos. Sí, estamos haciendo varias horas por semana. Estamos en 200, 240 kilómetros por semana. Fue lo máximo que hicimos, fue 240 kilómetros por semana y después gimnasio y entrenar duro. ¿Y el Espartatrón qué sabes de la carrera? ¿Es un terreno muy irregular, de clima? Sí, se larga desde Atenas y llega hasta Esparta con dos condiciones, o sea, dos temas que nos condicionan, que es el clima, mucho calor y después la irregularidad del terreno, bueno, que es lo que hace que la cantidad empiece a bajar y que lleguemos poco. Y van a ir siete argentinos. Somos siete argentinos y dos chicos más que están afuera. ¿Y pensabas hacerla más o menos en 35 horas? El máximo es 36, tope máximo 36 y, bueno, bienvenida a todo lo que pueda bajar a buena hora. Ya que estás en la peluquería, vos, ¿hay algún corte de pelo más aerodinámico, digamos, para ganar velocidad? El ultracorte. Ah, está. Ultracorte. A ver, ¿lo podemos mostrar al ultracorte? ¿Ese que tenés vos? No, no, es... Ah, es para otros. Es ultra. Digo que para ser ultra tenés que tener ultra todo, ultracompromiso, ultraconducta, ultra... Muchas ultras. Y mañana en los 21K de acá de Buenos Aires, ¿qué objetivos tenés? Mañana buscar calidad, buscar un poco de aflojar un poco también el cuerpo. Vine a cumplir, a estar acá con la gente. Pero nada, nada, mi carrera este año es esta. ¿Y qué lleva una persona que tiene otro trabajo a querer gastar X cantidad de plata para hacerse un viaje a esta Esparta? Encima que pagás eso para estar corriendo 36 horas y terminar liquidado. ¿Qué hay en la cabeza de alguien que se decide hacer esto? Es muy difícil de explicar, pero si lo tomás como plata no lo haces. Claro. Si lo tomás como un desafío personal y hay varios factores que nos llevan a hacer eso. Los mismos que te hacen entrenar sin pensar en nada y pensar en todo a la vez. ¿Y qué te da el running a vos? ¿Por qué vos le devolvés todo esto? Me ha dado mucha tranquilidad, me ha seguridad, me ha educado y tener una conducta que está bueno y que está bueno transmitirlo. Y invito a todos a correr, tal vez menos kilómetros, pero que le hace muy bien a la cabeza. Buenísimo. Darío, muchas gracias. Bueno, gracias y nos estamos viendo a la vuelta del Esparta Tló. Bueno, una corrida larga para Darío, la que le espera. Gracias.